presente en la isla desde la primera mitad del siglo XX. El clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también. Bajo ese lema, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura celebrará este año el Día Mundial de la Alimentación como cada 16 de octubre. La oficina de la FAO en Cuba se suma a una tendencia mundial que trata de aminorar el daño a los suelos, componente esencial del medio ambiente. Con el cambio del clima tenemos también que cambiar la agricultura, no podemos seguir la forma como hacemos la agricultura en la misma forma como la hemos hecho en el pasado y en la misma forma que ha contribuido a muchos de los problemas ambientales que tenemos hoy en día. Y la FAO enfoca en un cambio radical, en un cambio de paradigma en la agricultura y estamos trabajando en Cuba fuertemente hacia tal cambio. Nueva estrategia de la FAO que ya encuentra adeptos en Cuba. En el pasado, en el presente, estamos manejando el suelo con labranza mecánica, estamos arando, estamos rompiendo el suelo y rompiéndolo de forma literalmente destruyéndolo. Y el cambio propuesto es hacer una agricultura que no hace la labranza, que no hara, que no cultiva, que no use la guataca, sino que deja el suelo a la naturaleza, que deja el suelo a los lombrices para que ellos hagan su lombricultura no en un lugar expuesto, sino en el mismo campo. Y ahí sembrar los cultivos en este suelo no labrado. Entre las actividades por el Día Mundial de la Alimentación, la FAO en Cuba prevé realizar del 17 al 21 de octubre una consulta internacional de expertos sobre manejos agroecológicos. El tema va a ser intercambiar experiencias sobre la agricultura de conservación, por eso traemos expertos de los países donde este tipo de agricultura ya es realidad, donde ya existen experiencias. Y estamos traiendo expertos tanto de nivel político, es decir, gente de los respectivos gobiernos de estos países que implementan este tipo de agricultura por políticas sectoriales, como también científicos que acompañan el proceso con la ciencia, con la ciencia de campo, y también agricultores o técnicos de campo que están acompañando este tipo de agricultura en la realidad, en el campo. La FAO presente en el país desde la primera mitad del siglo XX reconoce las buenas relaciones históricas con Cuba. Y actualmente nos encontramos en una fase de ampliación, acompañando los procesos de la transición, de la adaptación del modelo socioeconómico, de los líneas de movimientos, apoyando también en políticas sectoriales. Y yo veo que hay mucha, mucha colaboración, mucha buena voluntad de los ministerios respectivos hacia la FAO. Y actualmente veo nuestro trabajo aumentando y nuestro área de influencia otra vez aumentando. Sadia León, Habana Noticiario.